Estamos nuevamente ante ti, Señor, en esta noche. Nuestra alma quiere descansar en ti. Queremos presentarte como ofrenda el cansancio, las obras, las actividades del día de hoy. También queremos presentar nuestra vida como ofrenda agradable a ti. Aunque por el pecado esta ofrenda sea imperfecta, nuestro corazón te ansía, te ama y te anhela. Señor, pronto estaremos en el descanso. Pronto nuestros ojos se cerrarán para este mundo y habitaremos en el sueño. El sueño que nos llevará a un descanso. Para mañana iniciar un nuevo día, si es tu santa voluntad, con profunda alegría y una entrega total al proyecto de vida que cada uno de nosotros hemos escogido. Hoy quiero presentarte de manera especial la vida de los sacerdotes, en este jueves vocacional y sacerdotal. El cansancio de los sacerdotes, de los obispos, los diáconos, las religiosas, que seguramente en el día de hoy trabajaron como obreros fieles a la miel del Señor. Hoy te presento el cansancio físico de ellos, porque nosotros viviremos cansancio físico, pero cansancio espiritual jamás. Cansancio de la iglesia y de nuestra obra jamás. También te quiero presentar, Señor, la vida de la iglesia tan linda. Una iglesia que no descansa, porque la iglesia desde que nació de tu costado, trabaja todos los días. Porque si en este momento nosotros vamos al descanso como iglesia, otra iglesia está en actividad. Te quiero presentar, Señor, las vocaciones sacerdotales. Tantos jóvenes que seguramente hoy también están a portas del descanso, después de haber tenido un día de actividades, de preparación física, de preparación intelectual. Y seguramente en el momento de esta oración, muchos aspirantes a las vocaciones sacerdotales estarán dedicados a la vida intelectual, a la vida de oración. Yo te pido, Señor, por toda la iglesia universal y concédenos una muy buena y excelente noche. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.